Esta es la moneda que llego para cambiarte la vida entera Y brindarte la confianza que hace tiempo tu esperas No te defraudara, que esperas ven pa'ca Su valor subirá y hasta arriba llegará El bitcoin sube, cada día un poco más sube La felicidad que yo llego a sentir Quiero transmitírtela en esta canción a ti Despertarme por las mañanas y abrir mi aplicación Enterarme que el bitcoin sube no tiene comparación Despertarme por las mañanas y abrir mi aplicación Enterarme que el bitcoin sube me acelera el corazón Quiero contarte que esto llego para quedarse ¿Qué esperas? Ven pa'ca Uno Quiero contarte que esto llego para quedarse ¿Qué esperas? Ven pa'ca Uno Y el bitcoin sube, 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 cada día un poco más sube La felicidad que yo llego a sentir Quiero transmitírtela en esta canción A ti Una moneda descentralizada Si no tienes bitcoin no tienes nada Aún cuando realiza su corrección No sorprende su elevación Compra bitcoin la mejor inversión Es ahorro para la nueva generación Ganarle a la inflación La cripto del momento aquí llegó Vino para quedarse No pierdas esta chance Ven y asegúrate Tu estabilidad Y hasta arriba llegará el bitcoin Sube Cada día un poco más Sube La felicidad que yo llego a sentir Quiero transmitírtela en esta canción Esta canción A ti Eh, yeah Luka, Luka Ruiz